Y estoy con Patricia Fernández y me fascina todo lo que me trae, la conocen por supuesto de esta exposición romántica tan hermosa y la verdad que tu mesa ha sido una belleza. Muchas gracias. Estuvo muy lindo. Sí, hermosa. Y divino además porque hay mil ideas que se pueden hacer con una tendencia que viene con esto de embellecer las piezas. Sí, sí, seguir una línea de trabajo en realidad todo va encajado uno con otro. Exactamente, porque tenés, ahora estamos viendo varias cosas, vos trabajás sobre madera, sobre azulejos, también usas géneros. Sí, pintura en porcelana, en vidrio, en tela, la sublimación que es una de las novedades. Sí, que es una súper novedad que vas a hacer. Y bueno, agregar siempre accesorios de la manera justa, tampoco vamos a creernos. No, como me decía ella, no cargar demasiado, también el decapado. Decapados, transferencias, hacemos todo tipo de técnicas para la determinación a todos nuestros objetos decorativos sin entrar en la pintura decorativa para no frustrar a las alumnas, ¿no? Claro, claro. Que a veces no se animan a pintar. Algunas no se animan a pintar. Sí, esta es una idea excelente como para hacer cosas lindas, rápidas y la que quiere realmente tener un resultado espectacular. Vamos a ver, esta que yo la vi, me encantó. Esto me fascinó porque pasé por ahí y vi, bueno, las casitas de pajaritos, el azulejo sublimado, el pajarito, todo me pareció una belleza. Y dije, bueno, lo queremos hacer y además la terminación. Todo. Sí, hay que tener mucho cuidado siempre en las terminaciones, en todos los detalles. Acá pasa la prueba. Bueno, vamos a sublimar. Bueno, listo. Bueno, les voy a explicar, vamos a utilizar azulejos pretratados para sublimar y láminas sublimables. Yo acá ya tengo una que está cortada. Vamos a cortar el diseño, lo vamos a presentar y ponemos el azulejo enfrentado. Una vez que lo centramos, aplicamos cinta de enmascarar para sujetar uno de los extremos. Vamos a enmascarar solo uno para que después podamos espiar. A ver cómo va quedando. Claro, porque lo que pasa en las sublimaciones que vos querés ir viendo. Claro, ya, ya. Entonces, una vez que lo tenemos sujetado, giramos. Y con la plancha, tiene que ser una plancha simple, que no tenga vapor. ¿Para qué? Para aplicar un calor parejo. Ah, muy bien. Ah, entonces plancha común, no vapor. Plancha común, no vapor. Yo prefiero común, porque las chicas a veces con el vapor, los agujeritos no transmiten el calor. Entonces, nos va a quedar... Te queda por ahí con agujeritos. Con agujeritos. Está muy bien, muy bien. Primero, aplicamos un calor general a toda la lámina, porque tiende con el calor a por ahí arrugarse un poquito. Entonces, hacemos general. Y después vamos sectorizando. Siempre la parte media de la plancha es la que más calor nos va a dar. Así que la vamos a ir sectorizando. Ahora, Patricia, vos tu plancha tenés como en algodón, en seda, ¿en qué la tenés? En máximo. 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 Ah, máximo, máximo. Máximo, sí. Sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sí. Porque vamos espiando igual y ya vamos viendo que va empezando a transferir. Exacto. Y mientras seguís trabajando con el calor de la plancha, ¿por qué decís que está pretratado el... El azulejo no puede ser un azulejo común y silvestre, como compramos, sino que tiene una película de un polímero que permite, que es un políster líquido, que permite absorber la sublimación. Ah, la imagen. Las láminas son láminas que están impresas con tinta de sublimado. Claro. Entonces, como el azulejo no tiene poros, entonces necesita un mordiente. Necesita un mordiente. Y por eso están pretratados los azulejos. Claro, exacto. Perfecta la explicación. Para saber, porque hay imágenes increíbles. Sí, el brillo que levantan es increíble. Esto es, digamos, este es el brillo del azulejo y ya está. Esto ya está. Ya está. Listo. Listo. Sí, sí, sí. Mirá lo que es el brillo que tiene. Estamos espiando. Ven. Ahí va a transferir. Ahí va a transferir. Un poquito de paciencia. Hay que tener paciencia, pero mientras tanto, mientras va sublimando, porque lo queremos hacer en vivo para que lo vean como si lo estuvieran haciendo en casa. Te voy mostrando el brillo que tiene la lámina. Después esto, por supuesto, que lo podés poner sobre bandejas. Sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, tenemos bandeja, lo tenemos en cajas, lo tenemos en un reloj. El reloj me encantó. El reloj tiene varias técnicas. Tiene una técnica de capado, después hicimos decoupage, simulamos unas vetas y, bueno, el broche de oro con el azulejo, ¿no? Con el azulejo. Que también tiene un detalle de strass. Que también tiene un detalle de strass. Mirá, todo tiene un detalle acá. Por eso digo que las piezas hay que verlas porque son increíbles y unas gemas acá. Gemas. Pegadas. Un poquito también la pasamanería. Sí, la pasamanería cumple un rol importante. Ahí está, estamos todas ahí ansiosas. Ahí está. Impecable. Ahí fue transfiriendo. Ahí, mirá qué divino. Impecable. Y queda así. Me encantó, ¿eh? Muy bien. O sea que vos podés sublimar sobre azulejo y a partir de ahí, una vez que se, digamos, que enfría y todo, no te dejas hacer nada. Nada más, nada más. Incluso se puede aplicar en madera y en tela. En algunos de los trabajos que tenemos allá. Los tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver un poco de los trabajitos y agradecemos, ¿eh? Gracias. No, gracias a vos. Me encantó tu trabajo. Gracias, muchas gracias. Y la gente se debe recordar porque estaba muy linda tu vez. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Y nos estamos despidiendo del programa de hoy. Espectacular, ¿eh? Recuerden que pueden seguirnos en manosalobra.tv, videos, en Facebook y en todas las redes, por supuesto, ¿eh? Y los paso a paso que siempre posteamos para ustedes. Nos vemos en la próxima. Besito. En el mundo siempre se mueve la tierra y tanques de oro. Gracias. 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 Gracias.